Ani pero tu estabas llorando ahi arriba y que fue lo que paso? eh Ani tu estabas llorando ahi y que fue lo que paso? lo que pasa porque lo que pasa es lo que paso mira papi lo que pasa es lo que paso es esto fue muy intenso fue muy intenso verdad? fue muy fuerte si por mi fuerte pedo eso lo hace llorar en rica tu lloraste Ani? no y eso tu estabas llorando en rica como lo han pasado? muy bien y entonces Ani era cuando bajaba nada mas cuando bajaba y mira papi y mira papi y el localito chuparello se llama siéntete ahi para que se vean los dos Ani y ahora que estamos haciendo? esta comiendo pizza no una comida no ah no la vamos a comer pizza ah! estan sintiendo la pizza y luego van a comer si, vamos a comer un saludo ah!